Música Buenas tardes, los integrantes del movimiento venezolano por el revocatorio consignaron este lunes un documento ante el Consejo Nacional Electoral para exigir la modificación del reglamento que permitirá la recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio. Hemos ejercido en el día de hoy el recurso de reconsideración solicitando la nulidad del acto administrativo. Es nuestro derecho y sentimos que hay una voluntad política de evitar este revocatorio popular establecido en la Constitución, que hay un tremendo temor a que se ejerza el derecho ciudadano, que se viola además flagrantemente la Constitución, que un órgano como el Consejo Nacional Electoral, que está obligado, según el artículo 62, a justamente favorecer y promover los derechos políticos, lo que está en este caso es justamente cercenando la voluntad popular, la soberanía popular expresada en el artículo 5 de la Constitución Nacional. El politólogo Nígmer Evans aseguró que en caso de no recibir respuestas por parte del ente electoral, acudirán a instancias judiciales y organismos internacionales para que escuchen sus exigencias. Vamos a seguir insistiendo en la defensa de los derechos establecidos en la Constitución. Así como seguimos peleando por el derecho a la salud, a la defensa del país, a la soberanía y a la identidad, no vamos a renunciar al derecho al revocatorio, como no vamos a renunciar al derecho a poder escoger y elegir de manera directa. Un derecho no se pierde porque quien tenga la responsabilidad de ejecutarlo no lo cumpla. Por eso es que la llamada es a seguir luchando por nuestros derechos. Por último, los representantes de MOVER aclararon que ellos no designaron testigos para que estén presentes durante la jornada programada para el próximo miércoles. Sin embargo, sí estarán dos observadores de la organización que registrarán las irregularidades durante el proceso. Reporto desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva. Si usted pide revocatorio no tiene que andar escondido. Eso es un hecho en la democracia sin ningún tipo de... No debe tener ningún tipo de cosas ocultas. Al contrario, debe ser muy transparente. Entonces, nosotros como organización política nos reservamos ese derecho y es casi seguro que vamos a... Casi seguro no. Una de las cosas que tenemos en agenda es ir ante el organismo electoral a solicitar la lista de las personas que firmaron o que están firmando contra el presidente Nicolás Maduro para que sea revocado. Eso debe verse como un derecho y es un derecho de a quien le están solicitando un referendo. Cabello señaló que anteriormente la oposición utilizó el referéndum para desestabilizar el país, llevando al órgano electoral Cajas con firmas, lo que calificó de atropello al expresidente Hugo Chávez. El CNS ha manifestado y ha llamado a la recolección de firmas. Eso tiene... Si ellos recogen las firmas, son más de cuatro millones de firmas. Si las recogen, viene el siguiente paso, se fijará una fecha. Si no las recogen, ya, ahí termina el proceso y queda en vigencia esta constitución, que en un periodo constitucional solo podrá ser solicitado una vez la realización de un referendo. La dirigencia juvenil de la organización política 20 Venezuela se pronunció este lunes acerca del caso de Javier Tarazona, prisionero político en los calabozos del helicoide. Ellos piden a la administración de Nicolás Maduro su inmediata liberación. Solo por el hecho de alzar la voz estás siendo secuestrado, torturado. Esa incertidumbre que está viviendo la familia no es justa ni para él ni para nadie. Ni para él ni para los presos políticos de Venezuela. Por eso es que estamos exigiendo hoy la liberación no solo es abierta a la zona, sino de todos los presos políticos de Venezuela. Porque Venezuela no se ha arreglado, porque un país que se arregló no tiene presos políticos. El mundo tiene que darse cuenta que los venezolanos están muriendo en el camino por su libertad. Venezuela no se ha arreglado, Venezuela no está mejor, porque en un país que está mejor los venezolanos no huyen. Para este régimen decir la verdad es un delito, pero para nosotros es la razón para seguir defendiendo la dignidad del pueblo venezolano y convencer a la comunidad internacional de una generación de jóvenes que no va a titubear, que no se va a cansar y que no se va a rendir hasta ver a nuestro país en plenas libertades. Con respecto al llamado por parte del Consejo Nacional Electoral para la realización de la recolección de firmas para un referéndum revocatorio, desde la dirigencia de Vente Venezuela ven inviable la iniciativa. Y nosotros no le podemos confiar nuestra salida de este desastre. Los tipos que están en el poder, ellos controlan las instituciones. Un día para recolectar más de 6 millones de firmas, ¿de qué me están hablando? Es una gran mentira lo que plantean ellos acá. Desde Vente Venezuela hicieron un llamado a la sociedad civil venezolana a no dejar de lado a los presos por razones políticas en el país y sumarse al clamor de la libertad para todos ellos. Desde Caracas, Venezuela, Irán Mejías. La variante Omicron de COVID-19 podría significar el fin de la pandemia. Así lo declaró a la AFP Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia, no el final del COVID-19, pero sí el fin de la pandemia. Kluge considera que posterior a la ola de Omicron, habrá semanas y meses de una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección. En Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante Omicron, los nuevos casos han ido bajando en las últimas cuatro semanas. Sin embargo, y a pesar del optimismo, hizo un llamado a la prudencia. Se habla mucho sobre endemia, pero endemia significa estar en un periodo de certeza, en el que se puede predecir lo que va a pasar. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que hay que ser muy cuidadosos. En la región europea de la OMS, que incluye 53 países, la organización calcula que el 60% de los habitantes podría haber sido infectado por Omicron de aquí al 1 de marzo. La variante, más contagiosa pero menos virulenta que Delta, es ahora la dominante en los 27 estados miembros de la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Por su parte, el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, informó que la organización publicará a fines de febrero un nuevo plan de respuesta a la COVID-19 para poner fin a la pandemia. Ryan aclaró que para terminar la emergencia por la COVID-19 en el 2022, hay muchas cosas por hacer como reducir la infección descontrolada, especialmente en la población vulnerable y reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes. También señaló que la tasa de mortalidad debe reducirse. Actualmente es de 1.6% según cifras oficiales en el mundo. Además, se tiene que minimizar las consecuencias a largo plazo del coronavirus, aseguró el experto de la OMS. Dani Suárez es ingeniero en telecomunicaciones y tiene tres años en Colombia. La falta de documentos le impidió conseguir colocación en su área. Ha hecho de todo para sobrevivir. Él es uno de los más de 60.000 venezolanos convocados en Bogotá al operativo de entrega masiva de permisos de protección temporal. Un documento con el que 1,7 millones de personas que residen en Colombia podrán regularizar su situación en este país. Este es un documento elaborado en Francia, con todos los mecanismos de seguridad, con lectura mecánica, con código QR, con doble fotografía, con texturas especiales, con reacción a luz ultravioleta, con varias tintas más nanotextos, más microtextos. Alertó a los venezolanos a no dejarse llevar por ofertas falsas que prometen agilizar permisos de permanencia por canales irregulares. Es muy importante que cualquier situación en la cual una persona intente cobrar a un migrante venezolano por el estatus temporal o por hacer algún trámite sea objeto de denuncia. En Movistar Arena de Bogotá la concurrencia ha sido masiva. 50 mesas de atención han sido ubicadas al interior del recinto para los convocados. Me llegó un mensaje a mi teléfono que tenía una cita el día de hoy a las 8 de la mañana. Estoy aquí desde las 8, pero pues el proceso ha sido como largo, pero al mismo tiempo se ha avanzado. O sea, se ha avanzado. La fila, como puedes ver, es súper larga, pero ha avanzado. Durante esta semana, los venezolanos que acudan a buscar su permiso de protección temporal podrán adicionalmente inscribirse en servicios de salud y también vacunarse contra el COVID-19. Desde que inició este programa, Migración Colombia ha entregado 157 mil permisos temporales de permanencia a migrantes venezolanos. Con este operativo en Bogotá aspira a colocar esa cifra en 200 mil unidades y además acelerar el proceso a través de operativos similares en las principales ciudades del país. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, durante el examen a Venezuela manifestó que existen algunos avances en temas judiciales, ya que mantiene contacto frecuente con el Ministerio Público venezolano y aclaró que no se ha dictado sentencia definitiva de casos de investigación por 18 muertes en el contexto de las protestas y 79 casos documentados sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, el equipo de las Naciones Unidas en el país recomendó que Venezuela siguiera esforzándose por garantizar que los delitos perpetrados por funcionarios públicos se investigaran de forma rápida, exhaustiva e imparcial, y que los presuntos autores, incluidos los de cadena de mando, fueran llevados ante la justicia. También recomendaron un programa para la protección de víctimas y testigos. En la sesión participaron más de 100 países para dar recomendaciones en derechos humanos a Venezuela. Algunas de ellas, garantizar la libertad de expresión, luchar contra el uso desproporcionado de la fuerza, liberación de presos políticos y garantizar la independencia judicial. Organizaciones civiles y estudiantiles se manifestaron este martes en los alrededores del PNUD con respecto al examen universal de las Naciones Unidas al caso venezolano. También indicaron las acciones a realizar durante los próximos meses ante la inminente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al país. Escuchemos sus declaraciones. No pueden dar una excusa, unas sanciones económicas. Bueno, estamos hablando de derechos humanos y de la dignidad de las personas. El Estado venezolano es un monstruo gigante que se encarga de sembrar terror en sus ciudadanos, pero no tienen poder en verdad en todo el territorio venezolano. Vemos como hay grupos irregulares, paramilitares y guerrillas que han tenido conflictos en el interior del país y que han demostrado que el Estado venezolano no tiene poder sobre estos territorios porque son cómplices. Nosotros como jóvenes activistas lo único que queremos y lo único que esperamos es que esta vez el Estado venezolano sí acate estas recomendaciones y que sí las respete. Pero como sabemos que el Estado venezolano ha sido un violador de derechos humanos durante los últimos años, invitamos a los ciudadanos a que se sumen a la exigencia y al monitoreo de estas recomendaciones, el cumplimiento de estas recomendaciones. Activistas pidieron garantías por parte de la administración de Nicolás Maduro que permitan una salida a la crisis política que atraviesa el país. Debemos recordar también que la emergencia humanitaria compleja que vivimos no es ocasionada por conflictos naturales, desastres naturales. La emergencia humanitaria que hoy vivimos es originada por una crisis política, por el desmantelamiento de las instituciones del Estado y la política sistemática de violación de derechos humanos a todos los venezolanos y todas las venezolanas. La exigencia de estos jóvenes venezolanos es que la administración de Nicolás Maduro acate las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos para así salir un poco de la crisis en la que está asumido el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. A tan solo horas de que inicia el plazo del Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas que activen el referéndum revocatorio, el dirigente político Nicmer Evans respondió a las declaraciones de Diosdado Cabello. Evans aseguró que sus más recientes declaraciones eran precisamente la muestra de la ilegitimidad de este proceso que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de enero. La comprobación fáctica de que no hay condiciones para recoger las expresiones de voluntades mañana es lo que Diosdado Cabello dijo el día de ayer en la amenaza pública contra todos los ciudadanos que queremos revocar a Maduro. Evans denunció el total desconocimiento por parte de los propios rectores del Consejo Nacional Electoral acerca del proceso que se realizará este miércoles. Cuando nos reunimos con la directora Tania Amelio el día de ayer, ni ella misma sabía cuántas huellas había que colocar. Ella ni siquiera sabía si había que registrar la cédula. Ella ni siquiera sabía si había que firmar. Ellos mismos no saben qué se va a hacer mañana. Además, denunciamos que detrás de lo que hay mañana es un negocio, porque lo que se contrató fue una empresa upsourcing, fuera del Consejo Nacional Electoral para poder hacer la movilización y la instalación de todas estas máquinas. O sea, que además hay un despilfarro del recurso público en una acción que no ha sido concertada con quienes han sido los solicitantes. Evans llamó a la población a recopilar todas las irregularidades que ocurran durante este proceso del día miércoles y asimismo dijo que en horas posteriores desde el movimiento venezolano por el revocatorio introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. La plataforma unitaria de la oposición rechazó este martes el cronograma del Consejo Nacional Electoral y llamó a la movilización nacional el próximo 12 de febrero. Hacemos un llamado del país. A partir de mañana iniciamos un esfuerzo de activación nacional para fortalecer la unidad y la ruta hacia elecciones libres. En todos los municipios y estados realizaremos asambleas de la unidad e iniciaremos un trabajo de fortalecimiento que concluya en un contundente mensaje unitario este próximo 12 de febrero. El vocero de la oposición calificó que las últimas acciones del Consejo Nacional Electoral demostraron el temor de la administración de Nicolás Maduro a la participación de los ciudadanos. Maduro le tuvo miedo al revocatorio. La plataforma unitaria ante la decisión de Nicolás Maduro anunciada por los rectores del régimen en el Consejo Nacional Electoral de matar el referéndum revocatorio con una acción temprana demuestra el miedo que le tiene Maduro al pueblo y a la reacción de los ciudadanos. La plataforma unitaria pidió a la comunidad internacional aumentar la presión que permita que los venezolanos ejerzan los derechos con libertad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los venezolanos a asumir con firmeza los mecanismos de presión política y social necesarias para que se consolide un proceso de acuerdo que cree en las condiciones necesarias para ejercer los derechos con libertad. El vocero de la plataforma unitaria aseguró que el objetivo principal de la oposición en este momento es lograr una ruta que permita crear las condiciones adecuadas para la celebración de las elecciones en 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Cuba pone en marcha el proceso para que dos de sus vacunas contra el coronavirus obtengan el aval de la Organización Mundial de la Salud. Tras haber comenzado el procedimiento con su inmunizante Abdala, en los próximos días será el turno para Soberana 02 y Soberana Plus. La autoridad regulatoria cubana autorizó en julio pasado el uso de emergencia de Abdala a la primera vacuna contra el virus de América Latina, tras haber constatado una efectividad superior al 92% contra el riesgo de contraer la enfermedad con síntomas. Un mes después, avaló a Soberana 02 y Soberana Plus. Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, la isla comenzó a desarrollar sus propios inmunizantes en los años 80 y en la actualidad casi el 80% de las vacunas que incluye en su programa de inmunización son fabricadas en su territorio. Cuando tengamos el aval de las publicaciones científicas en el mundo y después tengamos el aval de la OMS, habrá siempre que dirá pero esas vacunas que son cubanas hay que mirarlas bien, hay que mirarlas bien, no va a decir que traigan un chip adentro para hubernos comunistas a todos. Beres señaló que la OMS también considera la consistencia del número de dosis producidas un aspecto en el que la isla está trabajando y detalló que durante 2021 el país produjo 37 millones de dosis. Salud, asesoría legal, regularización y empleo son algunas de las necesidades que manifiestan los venezolanos migrantes que acuden a esta fundación ubicada en la capital colombiana. Porque esto es muy dinámico y así como es dinámico vemos personas que simplemente quieren una simple asesoría jurídica o una simple asesoría psicológica que también contamos con estos dos servicios acá o simplemente que quieren una regularización en el país con el nuevo documento que va a emitir Migración Colón. El tema de la salud física y psicológica ha venido en aumento. La fundación alerta que está ocurriendo entre migrantes que no poseen un estatus legal y carecen de cobertura médica. Vemos preocupante como hay personas acá con síntomas y justamente con patologías bastante fuertes. También tenemos el tema de la regularización migratoria porque acá solamente tienen su documento que es la cédula venezolana. Tenemos también el tema de empleo y sin dejar a un lado lo que es el tema de la ayuda humanitaria. La dinámica ha orillado a la fundación a atender no solo a nacionales venezolanos sino a colombianos retornados quienes también tienen que luchar para reintegrarse a un país que habían dejado atrás. Los organismos gubernamentales, así como también las diferentes ONG que vienen atendiendo a la población migrante venezolana dentro de Colombia coinciden en señalar que el fenómeno continuará durante el año 2022 aunque a una menor velocidad. Esto implica que habrá que seguir consiguiendo recursos económicos y definiendo políticas para atender este fenómeno en sus diferentes matices. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Buenas tardes. La poca participación fue el factor dominante este miércoles en la jornada de recolección de firmas convocada por el Consejo Nacional Electoral para la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral activó 89 puntos de recolección de voluntades en la Gran Caracas. Los centros para recoger las firmas fueron instituciones educativas públicas, registros civiles, plazas y ambulatorios. Bueno, porque la situación que tenemos en el país nos obliga, como venezolanos que somos, a dar la cara por los que estamos aquí y por los que estamos fuera y esto es una oportunidad que tenemos de revocar este sistema de gobierno que tenemos que nos ha llevado a una crisis económica, social, política. Nicmer Evans, integrante de MOVER, denunció irregularidades durante la recolección de firmas y aseguró que las personas no convalidaron el proceso. De manera constante, en relación con la utilización del exceso de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, en lugar de solamente utilizar el Plan República. Además, hay un exceso de la presencia de Guardia Nacional. Y por otra parte, podemos ver cómo la gente al final no convalidó el fraude. Hay puntos en donde incluso se instalaron alcaldes, concejales, diputados, funcionarios del Estado a cumplir la orden de Diosdado Cabello de registrar a la gente que se acercara a los puntos. Por su parte, la segunda organización postulante, todos unidos por el revocatorio, pidió a MOVER no entorpecer el proceso anunciado por el CNE. Yo le hago un llamado a esa organización que se acaba de retirar. ¿Cómo va a hacer ella a pedir o a exigir al Consejo Nacional Electoral cuando no tiene capacidad? Si no tenía capacidad de mover o de hacer ninguna movilización en el país, no entorpea a las personas que queremos salir de este gobierno. A pesar del llamado que hicieron otras organizaciones a participar en esta recolección de firmas, MOVER aseguró que durante los próximos días acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nolidad que permita la modificación del cronograma establecido por el ente electoral. Ahora veamos cómo transcurrió la jornada en otras regiones del país. Conozcamos cómo avanza el proceso de participación para la manifestación de voluntades en el Estado Zulia. Hemos notado poca afluencia. A esta hora hay 11 firmas o huellas capturadas porque se están tomando las huellas dactilares de las personas y hay una ausencia de testigos que le corresponde a la oposición o al sector de la oposición que está intentando activar el revocatorio. Sin voceros políticos, sin testigos de mesas y poca participación, se llevó a cabo la firma de voluntades para la activación del proceso revocatorio en el Estado Falcón, en donde solo fueron habilitados 30 puntos para los 25 municipios. Algunos ciudadanos expresaron su deseo de cambio en la administración actual del país. Si convocaron un referendo, hay que buscar la manera de hacerlo porque si lo vamos a quedar en la casa y van a salir una parte a votar y otros no, hay que salir todos a votar a ver qué cambio podemos hacer en el país. Qué más que la situación que se ha venido presentando en estos últimos años aquí en el país, venimos por el cambio, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a votar porque venga el revocatorio. En el Estado Merida también se activó el proceso del referéndum revocatorio localizando tres puntos para el municipio libertador capital de este estado de la región andina del país. Sin embargo, los merideños no se acercaron masivamente a los centros de recolección de firmas y los activistas y dirigentes políticos aseguraron que las personas no debían ir a revocar debido a que no habían las condiciones adecuadas. Realmente desconocía los puntos de referencia, hasta lo que yo sé, parece ser que el gobierno le echó la mano a esto y realmente la situación está muy gestada, muy delicada porque no tenemos derecho a una opinión. Romero se refirió además a la extensión del plazo de la CPI al Estado venezolano para que presenten su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Por ahora lo que hay, repito, así en términos, si no hay ningún cambio, una extensión del plazo que vencía el 16 de enero hasta el 16 de abril de este año para que el Estado venezolano, el Estado venezolano, las instituciones del Estado respondan sobre la investigación que se está realizando. Y ahí hay que ser claro, el Estado venezolano que está reconociendo la Corte Penal Internacional, la Fiscalía del Estado venezolano, donde está como presidente Nicolás Maduro y las instituciones que están hoy. Y eso hay que ser claro y objetivo. Y no caer, repito, porque veo mucha, digamos, información que lamentablemente es errada y confunde a la víctima. Con respecto a la situación de los presos políticos en el país, Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Vandres, denunció las condiciones en las que se encuentra actualmente el militar, preso político desde 2019. Para nosotros, en este momento, es estar en un agujero negro donde no vemos el final, porque no tenemos ni siquiera una fecha específica de cuánto tiempo va a estar Vandres allí. Está bastante delgado, está bastante delgado, está pálido, demacrado, muchas agujeras, incluso me manifestó que necesitaba ayuda psicológica urgente, no duerme, tiene muchas pesadillas, no está bien. Con respecto a cifras, Romero indicó que actualmente existen 245 presos por razones políticas en Venezuela, de los cuales solamente 35 personas tienen una sentencia firme. Esto debido al retardo procesal que existe en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Sindicatos de trabajadores del sector universitario protestaron este miércoles en los alrededores de la sede del Ministerio de Trabajo, donde además denunciaron la muerte de una profesora de la ULA por presunta desnutrición. Los trabajadores universitarios se están muriendo de hambre. No embalde lo que pasó con el profesor de la ULA. Nosotros, después que un trabajador universitario titular, un profesor titular o una profesora titular ganaba en el año 2009, 2.600 dólares, hoy en día el trabajador gana o la trabajadora gana 20 dólares. Porque el pueblo venezolano lo que tiene es hambre, miseria, necesidad, sin atención médica, con los hospitales en el suelo, con las escuelas contaminadas y llamando a los niños a clase. ¿Hasta cuándo nosotros no queremos que este país lo continúen dirigiendo maulas? Porque eso es lo que son. A la protesta se acercaron funcionarios de seguridad del Estado quienes impidieron la concentración y exigieron a los trabajadores irse del lugar. Sin embargo, sindicatos afirmaron que pese a esto seguirán movilizados en la calle para exigir sus derechos. José Alveiro Camayo Huetío en el departamento del Cauca, Pedro Nel Sánchez Gallego en Putumayo y Álvaro Peña Barragán en Arauca son las tres últimas víctimas. A juicio de la ONG Indepaz, se trata de un problema estructural y multifactorial. Esto es una macrocriminalidad y los otros materiales son especialmente los grupos paramilitares, las disidencias o residuales, el ELN y en algunos casos la fuerza pública. El tema está socavando las bases mismas de la sociedad colombiana. La muerte de un líder social es algo que daña el tejido social de la comunidad y esto acaba con toda una organización. Es muy difícil tener líderes sociales en las comunidades y lideresas mucho más difícil. Un informe de la ONU reveló que durante el 2021 se incrementaron en 35% las denuncias por asesinato de líderes sociales. De 202 casos notificados, el organismo pudo verificar 78. Para Indepaz, un aspecto grave es la terrible tasa de impunidad existente. No hay un acto conclusivo sobre cada uno de esos temas y hay sentencia en aproximadamente el 5 o 6% de toda la cantidad de líderes sociales que han sido asesinados. Indepaz también pone en tela de juicio el papel de los organismos de seguridad del Estado en los territorios en conflicto. Es muy irracional pensar que en una zona o en un departamento como el departamento del Cauca, donde hay más de 7.500 efectivos de la fuerza pública, exista semejante violencia en zonas como el norte del Cauca o Argelia, El Tambo. Entonces, son departamentos que tienen mucha presencia de fuerza pública y alta conflictividad. Y la problemática de asesinatos de líderes sociales en Colombia está lejos de terminar. Solo en lo que va de 2022 ya han sido asesinadas 12 personas, principalmente en los departamentos de Cauca, Arauca, Putumayo y Nariño. Según las autoridades de Indepaz, esto habla de la poca efectividad de los esquemas de seguridad que hasta ahora ha presentado el Estado colombiano. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Rusia consideró el miércoles destructiva la idea de sancionar al presidente Vladimir Putin, mencionada por Estados Unidos, en caso de una invasión a Ucrania. El Kremlin respondió así a la posibilidad manejada por el presidente estadounidense Joe Biden de sancionar directamente a su homólogo ruso, asegurando que la medida no tendría el efecto deseado y que solo empeoraría las relaciones entre Moscú y Occidente. Si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, como ha dicho el presidente en más de una ocasión, tomará las medidas de represalia necesarias. Rusia ha multiplicado en las últimas semanas sus ejercicios militares y en la frontera con Ucrania acumula hasta 100.000 soldados. Estados Unidos estima que Rusia recurrirá a la fuerza contra su vecino a mediados de febrero, según el Departamento de Estado. Sin embargo, Kiev desestimó el miércoles la amenaza de una invasión. El número de tropas rusas acumuladas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios ucranianos ocupados es grande. Representa una amenaza para Ucrania, una amenaza directa. Sin embargo, por el momento, este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra Ucrania. La tensión ha ido en aumento, mientras Occidente acusa a Rusia de querer invadir a su vecino. Moscú, en tanto, exige garantías para su seguridad y rechaza una eventual adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN. Por su parte, la ministra británica de Exteriores también alertó a Rusia de las graves sanciones que puede tener de Reino Unido y sus aliados europeos si realiza una invasión a Ucrania. Además, el primer ministro de Japón se pronunció al respecto y señaló que su país sigue con grave preocupación ante el despliegue de tropas militares rusas en la frontera con Ucrania y que tomará medidas acorde al G7. Por otro lado, la embajada de Estados Unidos en Ucrania insistió a sus ciudadanos salir del país temporalmente ante las crecientes amenazas de una acción militar. Que hasta este jueves en la mañana se había transmitido el 98,58% de las manifestaciones de voluntad recibidas durante la jornada de 12 horas en los 1.200 centros de recepción. De acuerdo con esta transmisión, se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad. El Consejo Nacional Electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud del referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Además, en este mismo acto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, señaló al rector Roberto Picón de tomar posición política desde su cargo. También criticó la posición asumida por los convocantes del revocatorio. Señor rector Picón, a quien vemos permanentemente haciendo comentarios políticos, de acción política y tomando partido respecto a cualquier hecho relacionado con la vida política del país. Yo le recuerdo que usted es árbitro electoral, que usted no es un actor político. Si usted quiere tener algún tipo de participación en algún tipo de organización política, sálgase del Consejo Nacional Electoral y váyase a las calles a buscar el favor de las electoras y de los electores. El abogado y representante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, César Pérez Vivas, informó que acudirán en los próximos días a la Organización de Naciones Unidas para denunciar las irregularidades sobre la activación del referéndum revocatorio. Nosotros le anunciamos hoy al país que en los próximos días vamos a documentar ante el Consejo de Ginebra de las Naciones Unidas todo el proceso que ha permitido o que ha generado este crimen contra la soberanía popular al abortarse el referéndum revocatorio con el evento de años. Por su parte, el secretario general del Partido Derecha Democrática, José J. Contreras, aseguró que gran parte de la población no participó en la jornada del miércoles por las amenazas de Diosdado Cabello. Tenemos al cotirano Diosdado Cabello amenazando a los electores para que no fueran a votar, amenazándolos con publicar una lista de tal manera que los señalaran como opositores para después perseguirlos. Esa fue una de las razones mayores por las cuales los opositores no fueron a suscribir, a tapar su firma el día de ayer. Después tenemos a un CNE que truncó la posibilidad de que la gente se fuera a manifestar. Ambas organizaciones aseguraron que la próxima ruta a seguir es volver a las manifestaciones pacíficas en todo el país, para así poder generar un cambio político a mediano plazo. El próximo lunes, distintas organizaciones defensoras de la comunidad LGBTI acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la aprobación del matrimonio civil igualitario en Venezuela. Por eso hoy salimos a consultar con los caraqueños. ¿Qué opinan al respecto? Sí, estaría de acuerdo. Digo que creo que sería mejor para nosotros los seres de ambiente y bueno, es que eso es lo principal que se hubiese hecho desde un principio, pues que nos aceptaran a todos por iguales y convivir como los que somos. Sí, claro. Pienso que ahorita en estos tiempos cualquier persona es libre de elegir su sexualidad. Todos tienen derechos, para mí está bien. La diversidad de su género, bueno, cada uno de ellos tiene su derecho. No podemos cambiar la naturaleza. Argentina fue pionera en la región al legalizar en 2010 el matrimonio igualitario y dar a las parejas homosexuales derechos a adoptar y a tratamientos de reproducción asistida. Países como Uruguay, Brasil, Colombia y parcialmente México le siguieron. Todo para acá es bueno, claro que sí. Bueno, si el amor es puro y sincero, estaría de acuerdo. A la final, uno no es el que decide de quien se enamora. Sin embargo, algunas personas consultadas señalaron que no saben o no están de acuerdo en que se ha aprobado el matrimonio igualitario en Venezuela. A mí no me gusta eso. ¿Por qué no estaría de acuerdo? Porque no me gusta eso, es mejor lo correcto. Bueno, lo que se debería aprobar es para que se vengan los inversionistas, ¿no crees tú? El gobierno debería estar más preocupado, el Estado, por los inversionistas que se vengan, porque en verdad esto está destruido económicamente, socialmente. Y en vez de preocuparse por una cosa que deberían dejarla para otra ocasión. La organización no gubernamental Venezuela Igualitaria ha denunciado que tienen siete años esperando una respuesta del ente judicial sobre un recurso que introdujeron en 2015 para lograr la modificación del artículo 44 del Código Civil. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Agencia Europea de Medicamentos EMA aprobó este jueves la píldora anti-COVID del laboratorio Pfizer que se convierte en el primer tratamiento oral contra el COVID-19 autorizado en la Unión Europea. La EMA recomendó autorizar el Paxlovit para el tratamiento del COVID-19 en los adultos que no necesitan asistencia respiratoria, pero que presentan un riesgo de que la enfermedad se agrave. La agencia explicó que emitió esta recomendación para apoyar a las autoridades nacionales que puedan decidir una utilización anticipada del medicamento, por ejemplo, ante un alza de los contagios y las muertes por COVID en la Unión Europea. También el laboratorio estadounidense Moderna anunció que inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo de la vacuna diseñada específicamente contra la variante Omicron. En los ensayos participarán 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron dos dosis de la vacuna de Moderna hace al menos seis meses y la otra mitad recibió esas dos dosis iniciales más el refuerzo que ya está autorizado. Por lo tanto, el refuerzo específico contra Omicron se evaluará como una tercera dosis y una cuarta dosis. En esta jornada se conocieron los resultados preliminares de un estudio clínico sobre la eficacia de las vacunas de refuerzo promovido por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y publicados en la revista The New England Journal of Medicine. A partir de este jueves, el uso de las mascarillas y de los certificados COVID en Inglaterra dejan de ser un requisito legal tras haber suavizado el gobierno británico las restricciones por la pandemia. No obstante, las tiendas y los supermercados del país, así como los operadores ferroviarios, han indicado que continuarán pidiendo a los ciudadanos que sigan utilizando las mascarillas pese a los cambios introducidos por el Ejecutivo. El gobierno también indicó que las directrices de salud pública que instan a los británicos a ponerse mascarilla en lugares abarrotados y espacios cerrados en los que están en contacto con desconocidos continuarán. El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha indicado que las mascarillas sí seguirán siendo obligatorias en los servicios de transporte de la capital al tiempo que ha urgido a los ciudadanos a hacer lo correcto. En cuanto a las organizaciones privadas, éstas podrán elegir si exigen la presentación del certificado COVID a aquellos que visitan sus instalaciones. Hong Kong reducirá a 14 días su requisito de cuarentena hotelera por COVID-19 de 21 días para los viajeros entrantes, anunció el jueves la directora ejecutiva Carrie Lam. A partir del 5 de febrero, los viajeros entrantes deberán pasar 15 días en un hotel de cuarentena, seguidos de 7 días de autocontrol en el hogar. La ciudad ha mantenido una estrategia de COVID-0 y algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo en medio de temores de que el estado de la ciudad como centro de negocios internacional pueda verse afectado. En la actualidad, solo los residentes de Hong Kong pueden regresar de las áreas de alto riesgo y los vuelos desde ocho países están prohibidos. Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de Honduras. La izquierdista juró el jueves como la primera mujer gobernante del país centroamericano para el periodo 2022-2026. Castro, de 62 años y esposa del derrocado expresidente Emanuel Zelaya, puso fin a una supremacía de la derecha en Honduras. La hora mandataria estuvo acompañada por Luis Redondo, presidente del Congreso reconocido por Castro tras una crisis parlamentaria. La multitudinaria ceremonia tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Castro aseguró que en su gobierno la prioridad será la educación, la salud, la seguridad y el empleo. Anunció que la electricidad será gratuita para el millón de familias que viven en pobreza y afirmó que los altos consumidores subsidiarán esa energía. También la nueva presidenta hondureña declaró que recibió al país en bancarrota y que el pueblo debe saber qué hicieron con el dinero y los 20 millones de dólares que sacó el gobierno anterior en préstamo. Los ataques con explosivos ocurrieron en los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia. Un militar murió y otros 22 resultaron heridos. El presidente Iván Duque condenó estos hechos. Una vez más se actúa con cobardía por parte del terrorismo, pero no nos van a arredrar nunca y nos van a limitar en la capacidad de actuar en contra de sus estructuras criminales. El ataque más letal lo perpetró el ELN en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados dos alojamientos de tropas. En este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 de nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico, están fuera de peligro con algunas heridas leves. Para el asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia, el problema de la violencia es multifactorial, porque operan tres dinámicas conformadas por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y en este momento, pues, se hace más que evidente que Colombia todavía tiene el reto de construir un orden de convivencia, de que el Estado logre el monopolio de las armas y que realmente comunidades de cerca de 200 municipios puedan vivir de una manera tranquila. Este especialista en temas de paz y seguridad nacional dice que el gobierno debe impulsar cuanto antes un proceso de conciliación con el ELN, una estructura con muchas ramificaciones en amplias zonas del país. El ELN puede tener en sus estructuras armadas 2.500 combatientes y esos 2.500 combatientes se mueven en redes de milicias 1 a 3. O sea, cada guerrillero necesita por lo menos 3 milicianos que le pasan información, que le hacen logística, que le hacen apoyo para los movimientos. O sea, que estamos hablando fácilmente de una organización que puede estar sobre las 10.000 personas. En los distintos departamentos donde se han registrado hechos violentos en las últimas horas, se están desarrollando consejos extraordinarios de seguridad, con la participación de entes regionales, locales y también militares y policiales. La idea es tratar de contrarrestar estas arremetidas de los grupos irregulares y tener un mayor control sobre la seguridad de las regiones. En Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. En 2021, España otorgó 12.983 residencias por razones humanitarias en su mayoría a los venezolanos. De esto fueron 98,7 por ciento y se debe a una política adoptada por el gobierno español en 2019, gracias a una recomendación de ACNUR de acoger a los migrantes venezolanos que huyen de la crisis política y económica que vive el país. También la segunda nacionalidad con mayor número de solicitudes fueron los colombianos, seguido de los sirios, los afganos y los ucranianos. El mayor número de edad que solicitó este tipo de residencia fueron las personas de entre 18 y 35 años. También recordemos que este tipo de residencias humanitarias solicitadas por los venezolanos se redujo durante la pandemia y ha crecido paulatinamente desde la llegada de los vuelos desde Venezuela hasta España. También recordemos que recientemente el INAC ha permitido los vuelos directos desde Caracas hasta Madrid. Les reportó para ustedes Marleska Irauskin desde La Coruña, España, y retornamos el pase a los estudios. Buenas tardes. Según un estudio realizado por el Observatorio de Universidades, el 35% de los docentes universitarios jubilados en Venezuela se alimentaron menos de tres veces al día durante el 2021. La investigación reveló que 8 de cada 10 profesores de 60 años de edad o más sufren enfermedades crónicas y que cada 9 de 10 se les dificulta adquirir medicamentos. El dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, aseguró que parte de la problemática se debe al bajo presupuesto que aprueba el Estado a las universidades públicas. No puede ser posible que este año el Estado venezolano le asignó más presupuesto a venezolana de televisión que a la Universidad Central de Venezuela. Tomando en cuenta que venezolana de televisión hoy es el canal del PCV y que no se atreve a contar la real crisis que está pasando la comunidad universitaria. Esta semana encontraron a dos profesores en estado de desnutrición y eso no lo vamos a ver en el canal del Estado porque ellos cuentan es puras mentiras. No cuentan que actualmente no hay reivindicaciones estudiantiles, no cuentan que hoy los sueldos y salarios de los profesores no superan los 15 dólares y la beca estudiantil es escaso 6 bolívares. La organización no gubernamental detalló que el 26% de la población encuestada tiene más de 3 años sin hacerse un chequeo médico o examen de rutina y el 21% nunca logró comprar sus medicamentos. Es un sueldo que ha llevado a que muchos profesores jubilados tengan que recurrir a otros trabajos, es lo que ha llevado a que algunos profesores estén en estado de desnutrición. Hay varias campañas que se han hecho desde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela que es recolección de alimentos para profesores jubilados, es decir, profesores que le dedicaron más de 25 años en la enseñanza de generaciones de ingenieros, de arquitectos que se dedicaron a la investigación, que le aportaron al país sus conocimientos, hoy tienen que estar recibiendo comida y colaboración de la comunidad universitaria. Un profesor universitario jubilado en Venezuela cobra entre 9 y 12 dólares mensuales, mientras la canasta básica alimentaria se ubica en más de 370 dólares al mes. Reporto desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En la parroquia La Pastora, en pleno centro de la ciudad capital y muy cerca del Palacio de Gobierno, hay una comunidad llamada Los Hornitos. Esta comunidad clama por ayuda, ya que el colapso de un embaulado y el problema de la basura son inminentes catástrofes para los vecinos que habitan en este lugar. El embaulado construido en los años 80 está en riesgo de colapsar en cualquier momento. Al pasar por el lugar, la vibración del suelo es evidente. Los niños de la comunidad perdieron hasta su lugar de juegos. A mí me da miedo. Aquí no pueden jugar. Yo no puedo pasar por ahí. Cuando voy a tender las ropas, tengo que ponerme por este lado, pasar por este lado. A donde verdaderamente está la gente necesitada, ahí no llega el gobierno nacional. Aquí nosotros nunca hemos visto a Carmen Meléndez. Yo conozco a esa señora por fotos y por prensa. Vecinos del sector aseguran que han realizado todo tipo de trámites para ser escuchados por algún organismo del Estado que pueda atajar esta problemática. Sin embargo, la respuesta no llega por parte de las autoridades. Nos reciben el papel y listo. Hablamos con todo el mundo. Espérense por ahí que hay un proyecto, no sé qué cosa, pero estamos esperando. Puede haber una desgracia, y eso es lo que está esperando el gobierno. Que haya un muerto para ellos poder poner sus manos, porque si no... Son cientos de familias las que se ven afectadas por toda la situación. Adultos mayores, personas con discapacidad y niños son los más vulnerables ante esto. El problema de la basura también se suma, poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes. Desde hace años que no se ve aquí una cuadrilla de supra que se aboque a resolver el problema de la gente. Y si bien tenemos una comunidad que se ha tratado de organizar, que ha puesto la denuncia, que ha trabajado para tratar de resolver este problema, no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los entes responsables. Desde aquí, desde los hornitos, desde la pastora, desde el ídice, levantamos nuestra voz y acompañamos a la comunidad para que tengan una respuesta. La comunidad exige a los entes gubernamentales que no aparezcan por este lugar nada más para recoger votos, sino que se aboquen a los problemas que de verdad los afectan. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La directora general de la Organización Mundial del Comercio, la nigeriana Ngozi Oncoli Iweala, espera que en un mes se pueda llegar a un punto de partida satisfactorio tanto para los países a favor de liberar las patentes de vacuna contra el COVID-19 como los que se oponen a ello. La directora general de la Organización Mundial del Comercio explicó que existe un numeroso grupo de países, cerca de un centenar, a favor de liberar patentes para poder facilitar la producción y distribución de vacunas contra la COVID-19. Ellos creen que esa liberación es esencial para el acceso a la inmunización. Okonjo Iweala lamentó que el 99% de las vacunas contra el COVID-19 que tiene África sean importadas. Dinamarca eliminará el próximo martes todas las restricciones impuestas por la cuarta ola de coronavirus, pese a las cifras récords de contagio, por la menor gravedad que implica la variante Omicron y el alto número de personas vacunadas, según ha anunciado el gobierno. El país escandinavo, que había eliminado ya las restricciones en septiembre y fue uno de los primeros en retirar las mascarillas obligatorias, había restaurado medidas anti-COVID ante la inminente nueva ola llegada de Omicron, como el pasaporte COVID y después introdujo medidas más severas para intentar mitigar el estallido de contagios. A pesar del incremento de los fallecimientos por COVID-19 en el último mes y medio, ha sido uno de los países más acertados de Europa para contener la pandemia y tiene uno de los índices de mortalidad más bajos del continente, tres veces menos que España, Portugal o Francia. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ordenó este viernes que todos los empleados gubernamentales deben estar vacunados con la dosis de refuerzo. Mientras relajó algunas de las restricciones impuestas a los viajeros y a los comercios. Una de las órdenes ejecutadas sobre la COVID-19 que entra en vigor de manera inmediata requiere que todos los empleados públicos del gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas y los contratistas que frecuentan las oficinas gubernamentales, tengan administrada la dosis de refuerzo. De ser aptos para ello, este proceso debe complementarlo a más tardar el 28 de febrero para ser considerados completamente vacunados, indicó el comunicado gubernamental. La justicia peruana prohibió el viernes salir del país a cuatro directivos de la petrolera española Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero. La medida será efectiva por 18 meses y apunta al presidente de la filial de Repsol en Perú, el español Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, así como a los peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Gisela Cecilia Posadas Young, gerente de calidad y medio ambiente, y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de seguridad. Es asegurar que en la investigación estén presentes los implicados. Si es que, ojalá no ocurra, si es que faltara, pues no podríamos tener la versión de ellos y además que ellos puedan contradecir, ejercer el derecho a contradecir lo que la fiscalía viene afirmando producto de sus investigaciones. Los cuatro directivos acusados no impugnaron la solicitud de la fiscalía y se dijeron dispuestos a colaborar con la justicia. El derrame de unos 6.000 barriles de petróleo ocurrió mientras un buque tanque descargaba en la refinería de La Pampilla en un accidente que Repsol atribuyó al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El gobierno calificó el episodio como un desastre ecológico que ha provocado la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Además dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales mientras brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas. Fuentes de la presidencia francesa aseguran que Putin insistió en la búsqueda del diálogo en el formato de Normandía. Asimismo, comunicaron que el diálogo se enmarca en pasos concertados y coordinados con aliados y socios para reducir la tensión en crisis con Ucrania. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que si depende de Rusia no habrá guerra. Lavrov destacó que no quieren guerra pero tampoco van a permitir que se pisoteen groseramente los intereses del Kremlin y no descartó que alguien quisiera provocar acciones bélicas, por lo que recordó que Ucrania no posee una cantidad enorme de militares. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que las amenazas de sanciones contra Rusia no son para proteger su país sino a la Unión Europea. Además, esa sería la consecuencia de la invasión y deben evitar ese hecho, expresó el mandatario. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea reafirmaron su compromiso con Ucrania, en esta ocasión en seguridad energética, ya que la invasión rusa podría significar escasez de gas en la nación y afectar la economía mundial. Por lo tanto, el gobierno de Biden está elaborando planes de contingencia para reforzar los suministros energéticos. Gracias.